¿Qué es Airbnb? ¿Si será seguro reservar por esa página? No me robarán. ¿Será que mi dinero no se irá para otro lado? Bueno, y si alquilo y la casa de verdad existirá. ¿Será que lo que me muestran en fotos sí será real? Bueno, pues en este video les vamos a contar todo acerca de cómo reservar en Airbnb lo bueno y lo no tan bueno. Así que no se despeguen. ¿Qué es Airbnb? Bueno, es una plataforma donde cualquier persona que tenga un apartamento, una casa, la puede rendar para que otras personas vengan y disfruten de ella. Por trabajo o por vacaciones. ¡Vamos! Hay muchos mitos sobre esta plataforma web que empezó hace muchos años y es lo que empezamos diciendo en este video. Que sí, de verdad, siempre está todo lo que muestran las maravillas que ofrecen en esta página. Pues bueno, nosotros la verdad hemos hecho muchos recorridos alrededor del mundo ya en varios países. Y siempre buscamos rentar un apartamento o una casa o una habitación con ellos. ¿Por qué? Porque además nosotros pues a veces quedamos un plan mucho bochillado siempre. Y siempre buscamos un sitio donde podamos además cocinar, quedarnos bien. Y fuera de eso, la mayoría de los dueños de los hostels son guías turísticos internos donde se está quedando. Siempre nos ha ido muy bien, ¿no? Sí, hasta el momento todo ha salido muy bien. Hay sitios que dependen también del lugar. Ustedes pueden adquirir un hotel o un Airbnb. Nosotros normalmente lo combinamos dependiendo del lugar. Pero hasta el momento todo ha salido muy bien en Europa, en Estados Unidos y en Colombia. Lo hemos hecho y nos ha funcionado. ¿Qué cosas tienen que tener en cuenta a la hora de reservar por Airbnb? Revisen cuántas estrellas tiene su hostel. Hay una calificación que es de 5 estrellas mayor y dependiendo que vayan bajando, pues ahí puede ver qué tan bueno y qué tan nuevo es la persona que lo va a hospedar. Dos, muy importante siempre revisar los comentarios. Nosotros también compramos muchas cosas por internet y al momento de rentar un hospedaje por Airbnb, pues también lo tienen que fijarse en los comentarios de los huéspedes hacia atrás. Ahí uno se ha dado cuenta de la calidad del host, de los beneficios que uno tiene, de lo que hay cerca. Qué tan nuevo es en la plataforma. Qué tan nuevo es, eso también uno tiene que echarle una buena miradita antes de rentar. Cuando ustedes hacen la búsqueda, aquí como les estamos mostrando, pueden poner, en este momento nosotros estamos en Anapoima. Anapoima les van a salir diferentes opciones y entran una por una. Es importante que ustedes lean cada condición de su hostel. Es decir, que incluye la queda, si incluye toallas, si incluye jabón, cocina, piscina. Si dejan entrar perritos, súper importante para nosotros que siempre viajamos con África. O sea, si las admiten o no, qué más, qué otras opciones, qué... Por ejemplo, nosotros estamos en una finca acá en Anapoima, como me dice Jess, y una de las normas que tiene la casa es que además de rentar el espacio, también viene con una persona que nos ayuda en el momento de la cocina, de los alimentos y de la limpieza del lugar. Entonces siempre también es muy aconsejable mirar qué trae la casa y cuáles son las normas que tiene la casa. Entonces, dentro de esas mismas condiciones es importante que revisen la capacidad máxima del apartamento, casa o lugar donde se vayan a quedar. Si admiten uno, dos, tres, cuatro, cinco, etc. Cuántas personas admiten para que ustedes al llegar no tengan problemas con él, con la persona que les alquila. Y también hay que tener en cuenta el tema de check-in y check-out. Sobre todo en vuelos internacionales hay muchas veces que uno puede decir, oye hermano, vea que tengo el vuelo y voy a llegar a las nueve de la mañana, yo sé que su check-in es a las doce, pero hay posibilidad de llegar una o dos horitas antes de dejar las maletas y poder salir a conocer. Y créanme que todos los hosts que siempre hemos y que todas nosotros han sido súper amables. Sí. Debo decir que es una de las cosas que más me gusta de Airbnb. Que las personas que le alquilan a uno son personas de ese lugar y que le pueden además dar recomendaciones de qué hacer en Nueva York, qué hacer en Anopayma, qué hacer en Europa. Y son personas también muy amables que saben lo que es viajar y lo que dice Andrés. Puedes decir, bueno, está bien, mi check-in es a las nueve de la mañana, o mi check-in es a las doce, pero fresco llega a las nueve, yo les tengo las maletas mientras ustedes se dan alguna vuelta, etc. Y lo mismo el check-out, el check-out muchas veces es a las doce o a las dos de la tarde, pero uno puede hablar con las personas para decirle, oiga, es que me quedo porque el pueblo está a las siete de la noche, y puedo dejar las maletas en cierta parte, y créanme que siempre van a decir que sí, entonces por eso, muy bien. ¿Qué no tan bueno de Airbnb? Lo no tan bueno que hemos encontrado es que ustedes saben que los hoteles tienen un servicio y una tasa monetaria que le dan al turismo. Airbnb hasta el momento no lo ofrece. Es decir, si nosotros alquilamos por Airbnb, no estamos apoyando mucho al turismo, pero estamos apoyando a gente local que de alguna manera busca un ingreso adicional. Para esto, Airbnb está sacando una nueva ala de negocios de ellos, que es Airbnb Experience, y es tomar experiencias en los viajes que uno hace. Por ejemplo, nosotros estamos aquí en La Poima, y fácilmente a un kilómetro podemos tener una experiencia que es ir a conocer una cascada. Y de ahí, en ese punto, están empezando a vincular mucho el turismo local y nacional, que es una cosa que también está buena. Bueno chicos, la idea es disfrutar, así sea hotel o Airbnb en estos momentos, donde queremos también espacios privados. Es una buena opción y podemos apoyar a personas locales en Colombia o a donde vayamos, a que tengan un ingreso monetario adicional. Entonces, lo que necesiten de verdad, si tienen dudas, si tienen comentarios, díganoslas y nosotros estamos ahí pendientes de ustedes. Bueno, y ustedes que se quedaron hasta el final de este video, pueden en la caja de descripción de este video encontrar un link, donde si es la primera vez que va a reservar por Airbnb, van a tener un descuento súper especial de Viajándonos el Mundo. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Viajándonos EM, y nuestra página web www.viajándonoselmundo.com www.viajándonoselmundo.com